Por lo tanto, estamos en una difícil situación, en situación límite. Las pymes han conservado parte del empleo de los 33.000 despidos del sector privado. La mayoría son de los sectores monofóricos concentrados en la economía. Las pymes han retenido, pero para poder seguir reteniendo y creando trabajo, porque hay que recordar que la población económicamente activa sigue creciendo. Para que nuestros jóvenes tengan trabajo, necesitamos economía social y las pymes en plena actividad. Para eso hay que proteger la industria nacional, acceso al crédito, una reforma impositiva progresiva que le permita a los sectores pequeños y medianos competir y no las políticas contrarias, que como venía diciendo Pablo, nos someten a la destrucción del empleo y a la destrucción de la industria. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a llevar a la Cámara es justamente la emergencia pymes para conservar los trabajos, atender a todo lo que hace a los programas y también a las medidas que se han tomado con respecto al ingreso imprestricto de mercadería, a la desprotección de la industria nacional, tomar medidas de emergencia de protección como para frenar la caída. ¿Qué se puede hacer? Sí, por supuesto hay que encarar una reforma impositiva. El problema es quién la encara. Y decimos de reforma impositiva, este gobierno ya la ha hecho. De hecho, o bajar las retenciones, o sacar impuestos a los bienes personales, o aliviar la carga para importación de bienes suntuarios, como autos, champán y extra, no es modificación tributaria. Lo que pasa es que se engaña a la población. Es un arreglo con los gobernadores que hay que hacer. Hay que simplificar el sistema impositivo, hacerlo mucho más competitivo para los pequeños y medianos empresarios. Y los grandes empresarios que reclaman, en realidad, rebaja impositiva, lo que están hablando es de flexibilizar a los trabajadores y, justamente, todo lo que sea previsión social, como sus obras sociales y la posibilidad de una jubilación digna. Entonces, los pequeños y medianos empresarios no nos vamos a someter a esto, porque los trabajadores activos y los pasivos, que son los jubilados, no justifican, se justifican el mercado interno y nosotros nos sentimos parte del pueblo, nos sentimos parte de la ciudadanía y no creemos que sea un sector contra otro, sino proponer, como viene proponiendo Unidad Ciudadana en todo el país, un proyecto del país en el que estemos todos.